¿Cómo enfrentas el partido? El club deportivo Lugo tiene una muy buena plantilla, creo que están en una energía en un momento de temporada buena para ellos, pero el Real Unión creo que también está haciendo las cosas bien, creo que también tenemos nuestros argumentos e iremos allí con la intención de hacer un buen partido para poder mostrar la victoria. Un recién descendido que además tú conoces bien, estuviste en el club deportivo Lugo y no sé, un club que tenía aspiración de subir. Sí, les conozco bien, la temporada pasada fui su entrenador y la realidad es que yo creo que han hecho una buena plantilla, han hecho un buen trabajo en verano, creo que se han armado bien, sobre todo en el último tercio de campo tienen a gente muy diferencial en la categoría, gente con prácticamente todo, con experiencia en fútbol profesional y esto les dota de esa capacidad, pero la verdad es que yo creo que nosotros también estamos demostrando que estamos compitiendo bien todos los domingos, que estamos igualando los partidos, que estamos teniendo opciones y estando cerca de poder ganar y seguro que sí que somos capaces de darle continuidad al estado de juego y de forma y de competitividad del equipo con los pequeños matices que nos va demostrando la competición semana a semana que tenemos que ajustar, vamos a tener nuestras opciones el domingo en el ancho carro. Un campo como el ancho carro difícil y donde sería una buena piedra de partida para mejorar ese rendimiento fuera de casa sobre todo. Bueno, yo creo que al final la categoría es muy complicada, es muy complicada en casa, es muy complicada afuera, al final la visión tiene que ser global, no tiene que ser por separado de cómo somos fuera, de cómo somos en casa, creo que el equipo fuera de casa en la anterior salida en vivo hizo los mejores 45 minutos fuera de casa, a su vez que hicimos los peores después en los 20 del segundo tiempo, pues seguro que por ahí tenemos un margen de mejora, de intentar mantener esa estabilidad durante todo el partido y yo creo que la semana pasada con la Ponferradina ya fuimos capaces de en vez de hacer 45, hacer 75 y a ver si seguimos en esta progresión, teniendo en cuenta que hay un rival delante que también se prepara, que también tiene argumentos, que también te pone las cosas complicadas y que en esos momentos en los que no consigues llevar el partido donde tú quieres, creo que tienes que tener esa capacidad de resistir, de competir, de agarrarte al partido, que por ejemplo, pues el domingo pasado vimos y demostró aquí un recién trascendido también con la obligación de pegar para el arcendero como es la Ponferradina. ¿Fran puntos fuertes del rival? Bueno, pues creo que es un equipo que no necesita estarte sometiendo en el juego para realmente poder estar cerca de poderte dañar, al final tienen mucho talento, son un equipo que ataca muy bien los espacios, son un equipo que en casa tiene mucha energía, que es muy proactivo, que defiende hacia adelante, que tienen muchas ganas de que hagas posiciones cortas, de recuperarte rápido la pelota, de transmitirle seguro que también a esa afición que tienen en el AISO carro, entonces creo que vamos a tener que entender todo esto para hacer bien las cosas, adaptando nuestro modelo al rival que tenemos enfrente, minimizando errores, minimizando el darles posibilidades, un partido equilibrado, un partido de orden, porque es que como no estés ajustado, como no estés ordenado, como te equivoques en el campo propio, el club deportivo Lugo te penaliza ahí mucho. ¿Qué le esperas a tus jugadores? Bueno, pues que sigamos ese proceso de crecimiento, ¿no? Al final el equipo cada semana que pasa creo que está más armado y está con más argumentos para competir con cualquier rival y al final tenemos que seguir en esto, el domingo tenemos una oportunidad maravillosa, ¿no? Vamos a un estadio de fútbol profesional, nuestro equipo, el que más años llevaba en fútbol profesional hasta este momento, llevaba en segunda división, llevaba once temporadas de manera consecutiva y yo creo que al final es una oportunidad para todos para demostrar que queremos seguir dando pasos, queremos seguir creciendo, queremos seguir compitiendo y lo más importante, queremos seguir metiendo puntos en el forrón que nos ayuden a poder llegar a esos niveles de puntuación necesarios en la primera vuelta para conseguir nuestro objetivo, que todos tenemos claro, que nosotros que esos 48 puntos cuanto antes y ojalá sean cuanto antes, porque eso quiere decir que podrá haber siguientes objetivos. Yo, voy a dar sagt,